muy buena gente que tal estáis bueno vamos a continuar por donde lo dejamos y el objetivo y es ir hasta ahí vale pero me acabo de dar cuenta que tenemos esto de aquí que no sé qué carajo es no tengo ni idea a ver si me muevo aquí cambia sí sí que cambia vale tenemos una hoguera cerca vamos a ir por aquí vale vamos a ir descubriendo no se puede lucha de jefe lucha vamos primero a luchar normal y luego ya hostia mira cuántos dados tenemos madre de dios pero es que ahora tenemos muchos de estos y no tenemos ninguno de escudo mal asunto este enemigo no muerto cuando tus peus estén cuando la vida esté a cero por debajo estas veces tú a uno o sea que este sobrevive entiendo puedo salir de la lucha no no tenemos los dados muy mal ahora vamos a guardar y salir a ver si podemos evitar la lucha continuamos ah no tío hacemos la lucha también qué putada mira ahora nos ha salido dos escudos vale es hace 25 dos por aquí uno por aquí y dos vale vale nos ha salido más escudos perfecto perfecto podemos hacer así esto seguro y podemos hacer 25 no lo puedo matar vale pues hacemos dos y nos curamos o sea nos defendemos bueno nos defendemos bastante vale ahora mi miedo es vamos a gastar uno revive si revive y ahora muerte vale hay que darle dos veces pero no revive no me jodas vale una tirada muy mala ah vale si no tengo para bloquear significa que no tengo escudos si no tengo escudos entonces hace 25 o sea hace el doble 50 vale vale ¿cuánto tenemos de escudos? tenemos uno solo así que es verdad que con el escudo que ganamos y los 10 de vida que ganamos en cada turno pues nos mantenemos bastante alto de vida y eso como veis nos hemos quedado 82 este mueve por el contraataque por las espinas vale gana más uno si tienes uno menos vale no me interesa nada y es que hay que retocar hay que retocar cosas mira aquí tenemos 2 de dosis ganamos 4 tu próximo objeto se usa una vez adicional ganamos 2 bloqueos y uno de ataque eh infrique 15 daño a todos los enemigos duplique el daño si solo hay un enemigo esta me gusta esa si me gusta vale esto hay que retocarlo creo que podemos cambiar este escudo me gusta porque ganamos 8 ganamos 8 y eso me gusta yo creo que así podemos ir bien vale a ver que tenemos aquí golpe flexible este me gusta la verdad es que tener solo 5 espacios se hace se hace corto se hace pequeño porque claro aquí que me quito si quiero poner esto 15 a todos creo que para un boss puede estar bastante bien y si solo es un boss es que yo creo que tengo que quitar esto creo que me tengo que quitar esto es verdad que vamos a hacer mucho daño pero no tenemos que tener escudo y la idea es tener escudo bueno vamos a ver el boss vale solo es 1 ¿qué? 720 ¿qué me estás contando? este enemigo propone 35 para infringir daño imbloqueable causa 1 de eclipse lunar vale vamos a hacer esto son 30 más 30 hombre daño hacemos hemos hecho bastante daño en un solo turno pero 37 me parece bastante ¿qué dices? esto ¿cuánto daño es? 12 24 son un 48 voy a tener que usar una poción vale primero los auxilios carga carga escudo tajo vale pega bastante fuerte creo que hasta demasiado vale vale sí que es verdad que 75 madre de dios que hemos venido así algo rápido sin 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 explorar mucho el mapa que supongo que explorando el mapa vale a tomar por culo supongo que explorando el mapa y eso pues ya aumentamos más todo vale a ver descubre todas las torres vale 3 de 3 completa el capítulo de aventurero vale derrota el liche de la mazmorra de los bosques tenebrosos no lo hemos hecho completa el número requirido de batallas 10 no lo hemos hecho gana la cantidad recibirá de anclas tampoco lo hemos hecho experiencia total 19 proceso hasta ahora 1 de 70 vale hemos ganado 19 y cogemos una batija o sea cogemos algo vamos a empezar con esto vale la hacha de esta está bastante bien la verdad las espiras me han gustado vamos a coger las espinas te gustaría jugar otra ronda consigue 100 monedas anclas adicionales consigue 4 virales de pociones de curación oh que bueno eso obtiene una mejora que reduce la saciedad causada por las actividades terrestres pues más dinero o más vida más pociones vamos a coger las pociones supongo que tener el cuadro puesta bastante bien vale por lo que veo es procedural vale tenemos aquí barquito así que tenemos que ir por el barquito lucha venga vamos a la lucha al ataque pues que parece el juego que os parece poned en los comentarios que os parece el juego a mi la verdad es que creo que tiene potencial ah tenemos cosas nuevas ah no esto ya lo teníamos antes pega de 12 tenemos las espinas empezamos con las espinas que se os mola bastante a ver porque no puedo porque no puedo cambiarme no sé de momento no estamos usando esos dados de planta así que paso de ellos este me da 2 de escudos asegurados eso puede estar bien vamos a coger la tija vale carga la carga me gusta bastante ganas 6 de bloqueo y 4 de espinas interesante la verdad pierde hasta 5 de bloqueo vamos a coger es que esa 2 me interesa eh vamos a hacer una build defensiva con esto vamos a coger la carga primero para la tija vale este me da 2 obligatorio pues si vamos a cambiar esto no sé por qué no se me cambia es que aquí pone 4 y aquí pone 3 de 3 y aquí pone solo 4 no lo sé vale vamos para aquí vamos a hacer lucha tenemos que ir subiendo de nivel porque post final madre mía que hostia nos ha dado vamos a hacer así así y uno por ahí primero los auxilios primero y para tu casita vale ganas 6 de vida si obtienes 2 o más x vale objeto mira un arma que nos asegura 2 de arma pues lo voy a coger y lo vamos a equipar vale tenemos 2 posibilidades de conseguir el mágico que también nos interesa por si nos sale el mágico nos podemos curar 10 de vida ahí tenemos un mágico aunque también tenemos esto mejor prefiero curarme 2 mágicos y ya está si me sale un mágico vale perfecto curamos y atacamos bien ganamos 4 de bloqueo al comienzo del turno a ver es verdad que podemos ganar x en algunos que diferencia hay esto a esto es lo mismo pero tiene nombres diferentes amoneto místico amoneto mágico ah no este es un poco mejor porque tenemos 4 posibilidades de ganar el dado aquí tenemos 3 pues aquí voy a saltar y voy a coger dinero vale sumo de nivel puñada rápida inflige ese daño 3 veces ganas 4 de espinas si el objetivo no tiene bloqueos inflige tercer daño inflige 95 daño duplica el daño si no tienes para bloquear vamos a coger esto vamos a cambiar esto que es convenciarte no vale vamos a seguir explorando esto que es carabozo carabozo bueno primero vamos a coger la monedita y descubrimos que está ahí en el objetivo vale yo creo que luchar yo creo que ir luchando me hace la pena vale nos pega de 24 va nos ha salido una tirada muy mala no una tirada también bastante mala pero como no tenemos bloqueos podemos matar a este y nos curamos es que 50 daño es bastante es bastante bastante gana provocación gana provocación también vamos a coger esta por si luego nos hace falta vale otra lucha vale este nos pega de 8 tenemos parece defender todo puedo matar a este y defendemos todo perfecto ahí estamos más 50 runa de fuerza sello de curación ganó uno de fuerza y uno de velocidad si usas todos los recursos a final del turno eso puede estar bastante bien pero nos da dados de plantas que no queremos aquí vamos a coger la fuerza inflige 19 daño y ganas 3 de provocación vamos a coger vamos a coger eso por coger porque no lo vamos a usar esta si tienen nombre tan largo deberían de cortarlo porque no se lee bien el dado parece que pone dos pero no se lee bien el dado vamos a cogerlo vamos a cogerlo o sea que tengo otra igual que esta va pues si no lo hubiera cogido bueno tenemos que aprender ¿cómo se aprende? a base de hostias vamos para aquí cogemos esto otra monedita vamos a hacer otra lucha y nos vamos a meter a un calabozo a ver cómo salimos de ahí vale primero 50 ahora va a ser difícil es los primeros auxilios pero como vamos a full daño ganas 3 de bloqueo cuando estés dañado nada no quiero nada vale vamos a ir a por el calabozo aquí tenemos una hoguera esto tiene una pinta de trampa que no vea pero hay que probar todo ahora en el juego como es nuevo templo de habilidad podemos ganar experiencia o dar limosna vamos a dar limosna hay que probar las cosas es mucho y me da una herida vale ganas 10 de bloqueo y 5 de provocación hostia en frío 15 daño a todos los enemigos hostia esto también me interesa eh pero 10 de bloqueo podemos ganar creo que esto hay que cogerlo vale tenemos que evitar esto que es campamento vamos a hacer la lucha primero y luego no por esa parte vale esto ya tiene más de 50 de vida eso ya no mola en serio lo he dejado a uno tío vamos a tomarnos una poción vale se quedan a uno de vida pero bueno con el ataque mueren pero me pegan me pegan de 14 cosa que no me gusta mira esta no está mal esta arma dice gana uno de mágico si obtienes uno o menos de mágico o sea que si ganamos cero conseguimos uno mínimo esta me gusta nivel 5 infringe 10 de daño infringe 24 de daño adicionales si tienes 3 o más de mágico ganas 6 de bloqueo y 4 espinas vamos a coger esta las espinas y creo que nos podemos hacer un mazo bastante defensivo lo tenemos aquí escudo que obviamente lo vamos a cambiar por este y eso ahí tenemos para atacar la carga y la agudez audacia podemos defender defender y defender vale y en general vamos a poner esta hacha que podemos conseguir un escudo y esta nos da un asegurado para curarnos vale creo que estamos bastante bien equipados vale esto nos cura nos cura 20 por 10 ancras nos cura 40 nos cura 20 aquí hay equipo vamos a coger el veneno y creo que nos vamos a ir ya no si nos vamos a salir fuera vale vamos a ir a otro carabozo me han gustado vale aquí tenemos hoguera que vamos a entrar luego campamento nada otro campamento joder dos campamentos vale a ver que tenemos mira nos ha asegurado uno de esos creo que ahora vamos a tener uno por turno vale primero tenemos de 50 esto y esto tenemos nueve de espinas más más uno habéis visto que ha salido más uno pues si tenemos más uno podemos curarnos las espinas se acumulan wow vale defiendo todo vale pues ahora estamos en full esto ya me sobra ahora no porque he gastado todas espinas pero me puede llegar a sobrar eso mira esta que tenemos aquí un arma que nos da escudo un arma que nos da escudo lo vamos a coger vale y nos podemos poner esta de aquí pierde hasta 5 de bloqueo y infringe 5 de bloqueo o sea de daño por cada bloqueo que hayas perdido esto hay que probarlo eso hay que probarlo esto es un escudo joder es lo mismo tío es que ganamos escudo vale no pero porque porque sales soy tonto del culo recuperamos es que hay algo que no he visto nos curamos de vida vale si he visto todo vale entonces podemos irnos vale esto sigo sin ver lo que supongo que no podemos llegar al al tope comerciante ahora debíamos de ir aquí con una hoguera vamos a hacer esta lucha ya que estamos un poco de paso en cuanto tolgamos te me te